Nunca lleves en tu auto a una persona desconocida. Yo, Celia de 42 años, estaba viajando en coche para un trabajo fuera de la ciudad. Me detuve en una estación de servicio popular y concurrida para llenar el tanque del coche, estirar las piernas, usar el baño y comprar algo para comer. Fui abordada por una mujer con discapacidad intelectual que parecía tener unos 20 años. Estaba buscando un aventón hacia una ciudad un poco más adelante. La persona que la había traído la dejó abandonada mientras ella estaba en el baño. Estaba un poco molesta. No tenía un celular y no sabía ningún número de teléfono al que yo pudiera llamar por ella. Hablé con los empleados de la tienda y me dijeron que llevaba una hora buscando un aventón porque dijo que sus amigos la dejaron mientras ella estaba en el baño. Entonces, tomé la decisión de hacer algo que nunca había hecho antes. Ofrecerle un aventón a un desconocido. Yo no iba a la ciudad donde ella quería ir, pero me dirigía en esa dirección y le dije que la podía dejar en el supermercado en la próxima ciudad donde yo tendría que tomar un desvío para llegar a mi destino. El supermercado siempre estaba lleno de gente y era muy probable que le resultara más fácil conseguir un aventón hacia donde quería ir. Además, estaría a 5 kilómetros de distancia de su destino en lugar de 25 kilómetros y le sería más fácil caminar esa distancia si fuera necesario. Eso le pareció bien y partimos. Desde el principio, noté que una camioneta nos seguía. Aceleré para ver si la camioneta también aceleraría, pero siguió a la misma velocidad. Mientras tanto, la mujer quería jugar con mi celular. Le dije que no, que no era un juguete, que era para el trabajo, y lo aparté de su alcance. La camioneta aceleró y empezó a acercarse. De repente, la mujer recordó el número de teléfono de su novio. Quería que detuviera el coche para llamarlo. Le dije que esperara, ya que estábamos llegando a la zona comercial de la próxima ciudad. Le dije, estamos casi en el supermercado, podemos llamarlo desde el estacionamiento. Ella se puso nerviosa y gritó, No, tienes que llevarme a casa. Pensé en detener el coche, pero tenía miedo de que la camioneta también se detuviera, así que tuve que seguir conduciendo mientras ella gritaba frenéticamente. Gente, tendré que dividir esto en dos videos porque se acabó el tiempo. Dejaré la parte tú en los comentarios y la traeré lo antes posible. Aquí está la segunda parte del día en que ofrecí un aventón en mi coche a una mujer desconocida con discapacidad intelectual. Bueno, ella estaba gritando mucho y yo le estaba explicando que no podía llevarla a su casa. Le dije, no puedo, no voy para allá. Es en dirección opuesta a donde necesito IR y tengo compromisos pronto. Vamos a llamar a tu novio tan pronto como lleguemos al estacionamiento. Ella se puso más molesta y frustrada. Con todo ese ruido, olvidé mirar por el retrovisor y cuando me acordé, la vi acercándose cada vez más. Finalmente llegamos al estacionamiento de la tienda de abarrotes y estaba lleno. Estacioné frente a la tienda y le pedí el número de teléfono de su novio. Ella ya no podía recordar el número. Ella no quería salir del carro. Estaba discutiendo conmigo y entonces la camioneta entró al estacionamiento. Por suerte vi que el coche del algo así también llegaba al estacionamiento. Hice una señal de que necesitaba hablar con él. Se acercó y me preguntó qué estaba pasando. Le conté dónde encontré a la mujer y cómo se negaba a salir de mi coche y susurré que la camioneta nos había estado siguiendo durante todo nuestro trayecto. El algo así le dijo a la mujer, te trajo donde pediste. Es hora de salir del carro ahora. Ella salió del coche lentamente y le pedí una vez más el número de teléfono de su novio. Pero ella dijo, estás loca, no tengo novio. Ah, mira, aquí están mis amigos, señaló la maldita camioneta. El algo así y yo nos miramos y él dijo, dame tu información de contacto. Dejó retrasarlos unos 20 minutos mientras verifico su licencia y registro y los regaño por abandonar a un adulto con necesidades especiales. Sal de aquí y luego me aseguraré de que hayas llegado bien a tu destino. Y no ves más a Ventensa desconocidos. Me fui de allí y continué hacia mi destino. El algo así me llamó para asegurarse de que había llegado bien y me dijo que estaban vigilando la camioneta y al propietario. También me dijo que se había comunicado con un colega del departamento de algo así en la ciudad donde estaba trabajando y que él me contactaría en uno o dos días. Mientras estuve allí trabajando, hablé con dos algo así y un detective sobre la mujer y la camioneta. Nadie me dijo nada sobre ellos, pero los algo así estaban muy interesados y la situación se volvía cada vez más extraña. Y para mi pesadilla, entendí la preocupación del algo así cuando un día encendí la televisión y vi un reportaje sobre esa mujer y su banda robando y matando personas en las carreteras. Así que, mujer buscando a Ventón en la parada de viaje, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Perfecto. 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 Perfecto.